Destinos Cosmovisión llega a usted gracias a Air Panama, ahora todos podemos viajar, y Red Frog Beach Island Resort & Spa, Bocas del Toro, Panamá. En los últimos años los colombianos hemos decidido emprender aventuras y viajes internacionales para tratar de conocer destinos y lugares diferentes a los tradicionales, pero uno en especial y que se ha vuelto uno de los preferidos por los nacionales es Panamá. Hoy en Destinos Cosmovisión lo invitamos a conocer el país que conecta el Pacífico con el Atlántico y el Atlántico con el Pacífico. En Destinos Cosmovisión, bienvenido a Panamá. Hay muchas razones que nos llevan a visitar este hermoso país que hace parte de Centroamérica con aproximadamente 4 millones de habitantes y una economía de las más consolidadas del continente. Panamá está lleno de historia, ya que fue punto obligado de defensa de la entrada de piratas y corsarios del Caribe. Esto se ve reflejado en su centro histórico, conocido como Casco Antiguo, y el cual conserva la infraestructura original y restaurada de casi todas las viviendas, iglesias, palacios, teatros y calles de la época antigua. Otro de los espacios que se conserva de manera rigurosa es la parte de Panamá-La Vieja, donde encontramos torres de vigilancia, iglesias, hospitales y una serie de construcciones que dan fe de los fieros ataques a los que fue sometida la primera ciudad de Panamá. Y aunque la ciudad conserva muy bien su parte histórica, en Panamá podemos observar una metrópoli moderna, cosmopolita y llena de lugares y espacios para visitar, entre ellos el Museo de la Biodiversidad, el Cosway de Amador, el Puente de las Américas y el Canal de Panamá, que con su Centro de Visitantes de Miraflores, comparte con los turistas y visitantes el funcionamiento de una de las obras de ingeniería más grandes del planeta y que con sus nuevas exclusas nos demuestra su fortaleza financiera y de infraestructura comprometida con la comunidad y el mejoramiento de Panamá como país. En cuanto a la hotelería, gastronomía y vida nocturna, están a la orden del día con grandes cadenas y franquicias a lo largo y ancho del territorio para todos los gustos. Pero uno de los motivos para visitar este hermoso destino es sin lugar a duda las compras. Y en esto los panameños están aventajados en el continente, con múltiples centros comerciales, con marcas y estilos para la capacidad de todos los bolsillos. Además, en Panamá podemos encontrar, aparte de su capital, otros lugares para visitar y relajarse como Playa Blanca, David en la provincia de Chiriquí y un paraíso mágico que conocerás hoy en Destinos Cosmovisión, llamado Bocas del Toro. Panamá es un destino lleno de magia, centros comerciales, negocios e historias, pero un ejemplo en particular de ello son las ruinas de Panamá la Vieja, la primera ciudad y entrada al continente durante la época de 1500. Nos encontramos en Panamá la Vieja, la primera ciudad fundada en el litoral pacífico, en 15 de agosto de 1519. Estas ruinas han sido cuidadas, preservadas y restauradas para el disfrute de los visitantes, ya que en ellas está plasmada la historia y el inicio de las civilizaciones modernas. El recorrido demora aproximadamente una hora y media en donde usted podrá visitar la Torre Mayor, podrá visitar el Convento de los Dominicos, el Convento de las Monjas de la Concepción, ver las calles empedradas y ver cómo lucía esta hermosa ciudad desde el 15 de agosto de 1519 hasta el año 1671. Y es que por sus alrededores se respira la historia de un lugar tan antiguo y destacado. En cuanto a la historia tenemos pues que esta ciudad fue la primera ciudad fundada en el litoral pacífico el 15 de agosto de 1519, manteniéndose así como la primera ciudad del lado del pacífico. Al ser la primera ciudad sobre el litoral pacífico, se volvió objetivo de ataques de piratas con la finalidad de aprovecharse de este punto como entrada al continente. Sus fortalezas, cañones y muros reforzados dan cuenta de la intención de defenderse de los feroces y despiadados ataques de los piratas. Luego de allí se construyeron diferentes monumentos y para el año de 1671 fue atacada por los piratas y corsarios, liderizada por Henry Morgan. Sin embargo, valga destacar de acuerdo a la historia, de que no fue Henry Morgan quien destruyó la ciudad sino el gobernador de la época, Juan Pérez de Guzmán, que mandó a incendiarla puesto que no quería sufrir semejante vergüenza pues de la derrota por los piratas y corsarios. La creciente demanda de viajeros entre colores, Colombia y Panamá ha sido tal que las aerolíneas que prestan servicio en la ruta muchas veces no dan abasto. En otras ocasiones, los viajeros se han desanimado por el alto costo en los tiquetes o simplemente porque piensan que viajar fuera del país es solo para pudientes. Para mediados del año 2014, una nueva opción para el mercado da inicio a sus operaciones inicialmente desde la ciudad de Medellín y a finales del 2015 desde la ciudad de Armenia para conectarnos de manera directa con Ciudad de Panamá y su territorio nacional. Air Panamá es una aerolínea comercial netamente panameña, tenemos base principal en Panamá, en el aeropuerto de Albrook, que está situado dentro del centro de la ciudad de Panamá. Luego Air Panamá fue creciendo internacionalmente, ahorita está volando como vuelos fuera de Panamá, Medellín, Armenia y San José de Costa Rica. Sus frecuencias, tanto desde Medellín como desde Armenia, favorecen al visitante o turista para que disfrute su estadía de principio a fin. En este momento desde Colombia tenemos una frecuencia saliendo desde Medellín, vuelos diarios, saliendo 10 de la mañana al aeropuerto José María Córdoba, llegando a Panamá a las 11 de la mañana y regresándonos 7 de la noche desde Panamá, aeropuerto de Albrook, llegando a Río Negro 8 de la noche. Y desde Armenia tenemos tres frecuencias, saliendo los días lunes, miércoles y viernes. Y es que sabiendo que la competencia en la ruta es fuerte, Air Panamá ha querido consentir a sus usuarios con el trato al pasajero y múltiples servicios que la hacen diferente a otras aerolíneas. Bueno, nosotros como aerolínea prestamos un servicio totalmente diferente de muchas otras. Por ejemplo, en nuestros aviones presentamos una modalidad que se llama el Open Bar. Todo el licor que el pasajero quiera tomarse dentro del avión es totalmente gratis. Aparte de eso, que nosotros llegamos al aeropuerto de Albrook, es un aeropuerto que queda en todo el centro de la ciudad, entonces para las conexiones hacia el centro de la ciudad está muy cerca, está a 10 minutos. Una ventaja también que nosotros tenemos como aerolínea es que permitimos llevar 30 kilos de equipaje en bodega y 8 kilos de equipaje en mano. Con su eslogan, Ahora todos podemos viajar, hacen realidad el sueño de muchos por descubrir y visitar Panamá. Por ahora, y gracias a ellos, los llevaremos aquí, en Destinos Cosmovisión, a conocer un destino para vivir aventuras y relajarse. Bocas del Toro. A sólo 45 minutos en avión desde el aeropuerto, Puerto Marcos A. Gálver de la ciudad de Panamá, llegamos a un destino mágico y paradisíaco a la vez, Bocas del Toro. Este archipiélago con una temperatura promedio de 28 grados centígrados se encuentra ubicado en los límites de la frontera caribeña con Costa Rica. Su principal isla, Isla Colón, a nuestra llegada nos da cuenta de que, a pesar de la distancia que la separa de las grandes urbes, podemos encontrar todos los servicios que llegaremos a necesitar durante nuestra estadía, como son supermercados, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, artesanías y un sinnúmero de excursiones para disfrutar. La moneda usada para pagar es el dólar americano o balboa panameño, los cuales manejan un valor a la par. Bocas del Toro es una provincia que es hoy día considerada la provincia más turística en Panamá. Es el destino en el cual más personas vienen a visitarnos. Tenemos muchas islas, alrededor de 50 islas, de las cuales 5 están desarrolladas, como es Bastimentos, Isla Colón, Carenero, tenemos Solarte, tenemos San Cristóbal, varias islas. Bocas del Toro es un lugar lleno de vida y alegría. Aunque existen algunos vehículos, la mayoría de los lugareños y visitantes se desplazan a pie o en bicicleta y de esta manera ayudan a conservar la parte ecológica y ambiental del lugar. Este lugar cautiva al visitante por su insuperable vegetación, compuesta por bosques húmedos, selvas, manglares y pantanos. En Bocas del Toro se creó el primer Parque Nacional Marino de Panamá, por sus cristalinas aguas que invitan a disfrutar del buceo o careteo a cada instante, por lo que se destacan estas dos actividades como una de las principales excursiones para disfrutar por parte de los visitantes. La vida nocturna puede disfrutarse al aire libre y con piscinas abiertas de agua de mar en lugares como Aqualodge, o si deseas un momento especial, encontrarás bares y restaurantes con vista al archipiélago, o simplemente abordarás una lancha taxi para dirigirte a otro islote, donde encontrarás ese restaurante que deseas con deliciosos platos y espacios para relajarte. Bocas del Toro es un destino diferente, con aventuras para disfrutar de principio a fin. La vida nocturna puede disfrutar del buceo o careteo a cada instante, podríamos pensar, no me hace falta nada más, ya que estos paisajes y esta tranquilidad lo son todo. Pero una vez llegas a un hotel como el Red Frog Beach, ubicado en la isla de Bastimentos, a tan solo 20 minutos en lancha taxi desde la isla Colón, cambiarás tu percepción, ya que mejor complemento para tu visita no podrás hallar. Red Frog Beach es una propiedad que alcanza 1.600 hectáreas, de las cuales solo el 25% se va a desarrollar, el resto se va a mantener como una reserva natural. Y tenemos lo que son cinco playas que colindan con el resort, tenemos 42 casas o villas de alquiler, también tenemos un spa y dos restaurantes. Y es que la posibilidad de disfrutar una villa casi con todo incluido y una gran cantidad de servicios, aparte de la maravillosa vista, invitan a un descanso ilimitado. Todas las villas tienen piscina privada, cocina totalmente equipada, ellas tienen todas aire acondicionado, conexión a internet, wifi y barbacoa. Así que es ideal para la familia o grupos que vengan acá a disfrutar. Entre sus atractivos encontramos un canopy en medio de la selva con múltiples estaciones y donde la aventura está garantizada. El canopy tour, que es el único en toda la región, en Bocas del Toro, que es muy popular, un tour muy lindo y ecológico. Aunque es un lugar para disfrutar entre amigos o familia, una luna de miel o boda tiene en este lugar un éxito sin igual, totalmente garantizado. Una luna de miel acá es maravillosa, porque estás desconectado, te sientes realmente relajado, con el sonido de la naturaleza, tienes playas, tienes monos, llegas a ver muchos tipos de pájaros. Red Rock Beach, un hotel en Isla Bastimentos, el complemento ideal para tus vacaciones. Red Rock Beach, un hotel en Isla Bastimentos, el hotel en Isla Bastimentos, el hotel en Isla Bastimentos, Bocas del Toro es el destino ideal para el surf y el buceo en Panamá. Sus grandes olas en la superficie y la increíble fauna y flora abajo de ella, ha permitido que varias escuelas y centros de buceo se especialicen en ofrecer esta experiencia a locales y visitantes. Nos ofrecemos tours de surf para los surfers muy experienciados, para grandes olas y también ofrecemos lecciones introductivas para las personas que quieren aprender cómo scuba dive y cómo obtener certificaciones. Aunque los días en Bocas del Toro suelen ser soleados, la tarde se oscurece y un gran aguacero rompe con la tranquilidad de las aguas. Sin importar lo que pasa arriba, comenzamos nuestra inmersión. Y una vez estando en la tranquilidad de las profundidades, buscamos el fondo para encontrar una gran cantidad de vida marina. Barcos hundidos sirven de hogar a múltiples especies. Nuestro tipico es reaf diving, coral reaf dives. Nosotros conseguimos ver todos los caribeños de los caribeños de aquí. Nosotros vemos cowes, liones, stingrays, nurse sharks. Ocasualmente, si nos gustan, vemos algunos manta rays. En general, nos vemos la mayoría de los reafes de aquí y nos vemos documentos. Por la gran diversidad de vida marina que ofrece el destino, visitantes de todas partes del mundo vienen aquí para dejarse maravillar por la extraordinaria variedad de especies que ofrece el lugar. Esta semana he aprendido frases alemán, frases suedas, frases españolas. He aprendido un poco de arábigo aquí. He aprendido nuevas frases. Normalmente, las palabras no son tan agradables, pero tenemos estudiantes de todo el mundo aquí. Tenemos estudiantes de todo el mundo, tenemos estudiantes de todo el mundo, tenemos estudiantes que han estado en todo el mundo. Y también tenemos estudiantes que han estado en todo el mundo. Y claro, los colombianos como vecinos naturales somos invitados preferenciales para conocer este destino que sorprende a sus visitantes por su extraordinaria belleza. Así que no dude en tenerlo entre sus planes para sus próximas vacaciones. Man, es solo los vecinos de los vecinos, por supuesto que pueden venir. Desde Colombia, ¿por qué no venir? Es un día que puedes estar aquí. Puedes comer breakfast en Colombia, puedes comer dinner en Panamá. Y puedes ver las islas. Y nosotros hacemos lo mismo. Vamos a Colombia, vamos a San Blas, disfrutamos las islas. Y, por supuesto, nuestros amigos vienen aquí también. Tenemos dinner aquí, breakfast en Colombia y viceversa. Nosotros somos muy próximos vecinos, así que una nave es muy buena manera de venir de vuelta y de vuelta. Bocas del toro El toro se caracteriza por poseer unos espacios privilegiados para la práctica del surf, ya que sus olas son reconocidas a nivel mundial por su tamaño y fuerza, la cual le ofrece al deportista o visitante la posibilidad de exigirse en el intento por vivir una gran aventura. En este hermoso destino, son varias las escuelas para practicar este deporte, que ofrecen sus servicios a los turistas que nunca han disfrutado de esta experiencia y que desean iniciarse en la misma. Y Bocas del toro es un lugar con muchas condiciones para realizar las actividades de surf, pues tienes muchas variedades de olas para principiantes, para profesionales, tienes muy fácil acceso hacia todas las playas donde puedes hacer surf. Y además, en unos dos minutos, un minuto, por dos dólares ya estás ahí en el agua surfeando. Pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de aventurarse. Bueno, tienes que tener precaución principalmente en donde estás ubicado dentro del mar, cuestión de que las olas no te caigan encima, pues con el arrecife te puedes golpear o con las piedras. Pero la verdad que si tienes en cuenta esas cosas, como tener en cuenta dónde está tu tabla, para no golpearte con tu tabla, dónde caen las olas, vas a estar bien. Bueno, la verdad que no hay muchos riesgos si tomas todas las precauciones que debes tener. Así que riesgos como todos, si no cumples las reglas o las condiciones, puedes lastimarte, pero no hay nada serio. Si no tienes equipo, en Bocas del Toro podrás comprar o alquilar los mismos. O sea que no hay excusas para no iniciarse en esta actividad llena de adrenalina, en un destino sin igual. Yo los invito a Bocas del Toro a que vengan a aprender a hacer surf aquí en la Escuela del Mar, para tener lecciones de surf. Así que sean bienvenidos aquí en Bocas. Bocas del Toro. En el Red Frog Beach Island Resort, ubicado en Bocas del Toro, en Panamá, disfrutamos ahora de uno de los atractivos turísticos lleno de adrenalina y emoción. Un cable aéreo o seaplane que atraviesa la selva buscosa conservada. Antes de hacerlo, es importante una charla de seguridad con los guías que nos ilustran sobre las normas que se deben tener en cuenta a la hora de usar la atracción. Ok. Las dos primeras, la tercera. Luego, iniciamos el ascenso a la plataforma de inicio elevada a más de 20 metros. Y desde allí, una serie de estaciones con diferentes pasos elevados que son un verdadero desafío debido a la altura. Para evitar cualquier incidente, se deben seguir claramente las normas ya establecidas y, en segundo lugar, seguir las recomendaciones de los instructores. Nosotros ya somos los profesionales en eso. Por eso, bajo nuestra responsabilidad, que ustedes tengan una mejor experiencia y no pasen a desgracia. ¡Prenen! ¡Prenen! Sin embargo, aunque toda la familia puede participar, hay unas edades mínimas y condiciones requeridas. Las personas que quieren participar pueden ser de la edad de cuatro años hasta más o menos los ochenta, si están en buen estado. Segunda línea. Es más larga y más alta y más rápida. No deje de disfrutar esta maravillosa experiencia llena de adrenalina y aventura. Una actividad para realizar en pareja o en familia, con mucha seguridad y cuidado. Una experiencia de la que usted no se arrepentirá. Aquí terminamos ya. ¡Chao, basaperos! ¡Nos vemos! Y con esta última actividad, culminamos nuestro viaje por el destino Bocas del Toro, Panamá. Un país y una región llena de sorpresas, en donde la flor, la fauna, el sol y el descanso, son las excusas para olvidarse de todo y disfrutar de unas agradables vacaciones. Bocas del Toro en Panamá. Un destino recomendado por Destinos Cosmovisión. Destinos Cosmovisión llegó a usted gracias a Air Panama. Ahora todos podemos viajar. Y Red Frog Beach Island Resort & Spa. Bocas del Toro, Panamá. Bocas del Toro, Panamá.